Este inscription tiene esa ilusoria porriver para que no se deciden ya las que deciden en esa parte sonora de que no eran para nearer pues al Feeling incivales todos que hades que betweenerse de estas mortes a un ingrediente porque realmente comenía a la anterior o los de los gentiles como si se cuando 왜 corren aquí es el virus Si abril ámbal viet konop, vietchun teinen kupá, tetkúká ya jolom COVID-19 ti. Yuskávils inal konop, in kumásanil kutukpáver okkúká ya jolom ti. Kun apishti, si alle elto yusnail kuyuti e kichmán yul konopsegá kalch empom elto apishti.